¡Suscríbete al canal! Las cosas como que marcaban otra vez para las Águilas, difíciles. Las Águilas empataron el juego en el octavo con este palo de doble mérito de Yadiel Hernández y parece que podían alzar vuelo, pero el juego lamentablemente terminó tres carreras por una y las Águilas siguen buscando petróleos. Los Leones firmes en el tercero. Es petróleo. El Licei se aferra al tercer lugar a uno y medio del primero, a medio del segundo, que lo estuendan los gigantes del Cibao. Ganaron el partido fácil, cinco carreras por una. Y atención, los macorices arriba, los capitaleños en el medio y los del Cibao. Bueno, Águilas, hay toros, los toros están malísimos. Pero bien, hablando de los toros, estuvieron jugando en el estadio Julián Javier, Alfredo Marte conectó con el angular que la mandó al morro de Montecristi. ¡Qué tablazo! Por encima de los letreros. ¡Wow! Los toros del este ganaron su segundo partido, aunque el primero lo perdieron. Y esa división los perjudicó. Los gigantes siguen en el segundo lugar, pero los toros, los dueños del torolillo, que no han hecho ninguno, José Cirí, la mandó al morro de Montecristi. La primera vez que la saca del parque en esta temporada. Y les decía que cero torolillo, los toros están lejísimos a más de tres partidos de la clasificación. Pero este Cironi Simón le fue muy bien porque bateó siete hits. Logró conectar con el angular en el noveno y se afianza como posible novato del año. Claro, hay un lío porque Julio Carreras, que ya no está jugando con los gigantes, también tiene buenos numeritos. Y de paso, hay unas estadísticas que lo dan muy favorito para hasta jugador más valioso. Lógicamente, falta juego. Estas son otras informaciones en nuestra página web panorama.com.do. Ampliamos todos los juegos. El doble de Hernández con el escogido. También tenemos a Offerman hablando. Pero ojo, que el Liceo superó a las estrellas. Simón tronó muchos detalles. Tenemos aquí sobre la serie del Caribe que viene zumbando en Miami, en la casa de los Marlins. Estas son otras informaciones, como siempre, de primera mano. Porque nuestras redes están completas, llenas. Y en estos días más, para que no cojan los tapones, póngase a ver panorama. Panorama. .com.do, donde la noticia es tal y como es. Hemos llegado al final. Feliz fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!